Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Con la participación de 140 bailarines y una asistencia de más de 500 personas, se llevó a cabo La Salle Fest 2014, donde grupos de diversas escuelas compitieron por el primer lugar mostrando su talento en danza. Con la participación de los anfitriones de la Universidad La Salle, se integraron para concursar los de la Vasco de Quiroga, Instituto Pedagógico Piaget y una participación especial del dúo Calypso, así como Dasjare Juvenil. En el evento fue reconocido el talento de Universidad Latina de América, quien presentó la coreografía ganadora en concursos anteriores. Luego de casi dos horas en que los participantes mostraron sus mejores dotes de danza, en el evento que estuvo a cargo de la rectoría de la escuela con la maestra Saraí García Rodríguez, instructora de jazz de esta casa de estudios, se dieron a conocer los ganadores. Primer lugar, Universidad Latina de América. Segundo lugar, Universidad Vasco de Quiroga. Tercer lugar, Universidad Vasco de Quiroga Preparatoria. Mención especial, dúo Calypso. Mejor bailarín, Eder Bárcenas. Mejor bailarina, Mariana González. El espíritu de compañerismo y fraternidad, objetivo primordial del evento, quedó demostrado en este evento que tuvo como invitados a la solista Caro Rojas, al grupo Onyx y al Dance Effect. Con información de Sandra Sainz, informa Quasar TV. Gracias por ver el video.